Toda esta zona, muchos son perseguidos los animalitos por los cazadores. Hay grupos de 3, 4 personas, 3, 4 personas en una movilidad vienen y van matando a los animalitos. Así que por aquí ya es medio difícil encontrar algo, ya más allá ya sí, pero por acá a veces no se encuentra nada, porque todo lo que ellos ven ellos lo matan, desde un tejoncito, un bicho, una urinita, un coche, todo lo que sea yo mamá. Llamó desde el 96, ya no hay mucho allá, en el 96 había muchos atropellos de los cazadores por esta zona. El camino está sumamente cerrado, de aquí a 17 kilómetros, de ahí ya está cerrado. Solamente llega el relevo hasta Javelo, los soldados, y ellos llegan allá y se vuelven, ya no pasan hasta la frontera. Para mí que hasta la frontera ya está más cerrada. En la parte oeste de acá, donde el campamento se llama Oyanayari, es el famoso de los cazadores. Ellos llegaban borrachos y se o si quieren pasar. Ya se fue calmando, ahora ya no llega y el camino también se está cerrando. Ya no hay intransitable.